No hay más Ya no hay por qué dar la vida por él Si volviera me iré, si vuelve Quien va a no quiera volverle a ver Si te pierdo, ¿qué más da? Nunca me has querido y me da igual Y solo he sido un juego, una historia más Si te pierdo, ¿qué más da? ¿Qué más da? Me da igual Me dijo adiós sin preguntarme No me dolió, no quise derrumbarme Si solo fui otra mujer Lo siento solo por él Si volviera me iré, si vuelve No hay vuelta atrás, ya no lo haré Si te pierdo, ¿qué más da? Nunca me has querido y me da igual Y solo he sido un juego, una historia más Si te pierdo, ¿qué más da? Si te pierdo, ¿qué más da? Aún me queda vida y quiero más Porque cortas mi vida y pierdo Que aún hay tiempo y yo Ahora quiero más Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás ¿Qué más da? Me dijo adiós y después se fue Si te pierdo, ¿qué más da? Tú nunca me has querido y me da igual Para ti solo he sido un juego, una historia más Si te pierdo, ¿qué más da? Si te pierdo, ¿qué más da? Aún me queda vida y quiero más No importa escribir sin miedo Que aún hay tiempo y yo Ahora quiero más